Ahora te quedan solo 4 Que no, 1, 2 La semanita ¿Qué? Te estoy filmando, eh Quedó grabado Lo que escuchaste Ya Un calificativo maco Ay, no, no, no El cubano ya advirtió de la mala vibra Ya hay que editar él ¿Ya está? ¿Se escuchó así? No sé con qué se preguntó No, el cuello, metió así Ella misma, hundió la cabeza Se estiró el cuello No No, no, se hundió la cabeza a nadie Estiró el cuello Quedan 15 segundos Vamos Una mala vibra Va no mala vibra Se llevó la nube de la lesión No, pará que me falte una lucha Ya está, ya pasé Buen malambo ese, eh ¿Qué haces?